Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona de mercado de fichajes. Empezamos por la primera. Tras el claro mensaje de Xavi en Serginio Dés, dejándolo fuera de la convocatoria frente al Rayo Vallecano, el FC Barcelona sigue en el mercado de fichajes. En esta ocasión, los catalanes están inmersos en la búsqueda de un lateral derecho titular, con el americano en la rampa de salida. Pese a que el principal objetivo era César Apilicueta, el cuadro azulgrana no pudo cerrar el fichaje y el Chelsea terminó por renovar a su capitán hasta 2024. Ahora, según la prensa de la Ciudad Condal, la prioridad para el carril es Juan Foy, lateral del Villarreal. No obstante, el poco tiempo de reacción y la situación económica del submarino amarillo hace que el cuadro valenciano se remita a la cláusula de recesión del argentino, fijada en 42 millones de euros. Por su parte, el Barça ha ofrecido 30 millones de euros más variables para el polivalente defensor, según señala Gijantes. Por tanto, oferta encima de la mesa ya del FC Barcelona por el internacional argentino. Vamos ahora a hablar de otro objetivo culé en este mercado de fichajes de Bernardo Silva. Y es que ha hablado al respecto su actual entrenador, Pep Guardiola. Xavi Hernández ya ha detido a la dirección deportiva del FC Barcelona que en caso de que Frenkie de Jong termine saliendo en las próximas semanas, el objetivo inmediato sería la contratación de Bernardo Silva. El fichaje del portugués es clave para que el técnico no pierda equilibrio en la medular y profundidad en la plantilla con el objetivo de mantener doblegadas todas las posiciones. Sin embargo, el propio Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se ha encargado de enfriar la operación en sus últimas declaraciones. El catalán se ha unido a una conversación con Juan Carlos Unzue en el programa El Mati de Cataluña Radio, donde además de hablar del amistoso ante el Barça el próximo 24 de agosto, también se tomaron su tiempo para tocar temas referentes al mercado de traspasos. Ya varios medios de comunicación han desvelado que los citizens han cotizado el movimiento de Bernardo Silva en 100 millones de euros, por lo que no darán ningún tipo de facilidades y el propio Pep ha advertido que no os esperan novedades. El miércoles lo veréis jugar, por supuesto, y lo que es seguro es que lo hará con nosotros, el City, aseguró ante los micrófonos de la emisora. Por tanto, jarro de agua fría de Guardiola al posible fichaje de Silva por el Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de otra opción que tiene interesante en el mercado, el equipo culé. El FC Barcelona continúa pendiente de poder cerrar varios movimientos más antes de que finalice su mercado de fichajes. Los culés veían en los últimos días como uno de esos movimientos esperados. En su plantel debía ser la salida de Sergiño Des y la consiguiente llegada de otro lateral diestro a su escuadra. De manera que estos días ya han desfilado por la agenda de los catalanes varios jugadores como Thomas Menier o Juan Foy. Para muchos, favorito a ese puesto el argentino. Y ahora desde la equipe, hablan de una alternativa sorprendente que comparten los catalanes con el Manchester United. Se trata de Malo Gusto, joven carrilero francés de 19 años del Olympique Lyon, que ya suma un encuentro con el club galo esta temporada. Jugador joven y con gran proyección de futuro al que los Gones por ahora no consideran transferible a menos que llegue una oferta interesante.